Vale, entonces estamos con el proyecto este que lo llamé Spinner con Navegación Igual luego le cambio el nombre porque realmente me centré en Spinner pero voy a meter algún ejemplo de ListView también que eran los listados tipo lo que hemos hablado del RecycleView pero el RecycleView es para hacer scroll infinito y se va cargando sobre la marcha previamente ya existía otra cosa que eran los ListView que era una lista de elementos básicamente apilados siguiendo un patrón que son todos iguales como un Spinner pero sin el desplegable en realidad es más sencillo y entonces haré una modificación añadiré ejemplos pero son iguales simplemente que meteré alguno porque lo centré en Spinner y tendría más sentido explicarlo en el otro orden primero el ListView y luego el Spinner pero es lo mismo entonces este Spinner es con navegación que lo llamo aquí Android Spinner 2 lo tengo aquí abierto, vale voy a ejecutar para irlo viendo el emulador ahora no lo actualizo se ve bien el código nos habíamos quedado en el 3 en el cargar desde un Array vale, hay alguna duda de lo que vimos hasta ahí debería ser sencillo ok, pues paso al 4 a ver, realmente 3, 4 y 5 son lo mismo de hecho, hacen todos referencias al mismo layout todos, es exactamente el mismo digamos, la misma funcionalidad con el mismo layout el mismo fragment pero haciendo las cosas de distinta manera para que se vea las distintas formas de cargar un adapter si recordamos en este, en el FrontArray lo que hacíamos esto aún está cargando bueno, vamos a repasar aquí vale partíamos de un Array aparte lo tenéis todo comentado este código se queda en nada si le quitas todos los comentarios que lo van explicando pero bueno entonces, aquí estamos partiendo de un Array simple con el método ArrayOf de Kotlin generamos pues un elemento de tipo Array bueno, simple en realidad en realidad Kotlin es verdad que no tiene no tiene Arrays en el sentido de como tipo básico como puede ser en Java que al final el Array de Java es como el de C sino que aquí utiliza la clase Array siempre pero bueno hay la opción de tenerlo en un Array o la opción de tenerlo en un listado que esto viene de en Java la diferencia entre un Array básico y un Array list entonces mantuve las dos porque al final son dos formas distintas pero lo que decía bueno, primeramente eso que estamos el 3 funciona pues así ah, le cambié sí que hice una modificación para que se vieran más detalles en el TextView no sé si se ve ahí bien que pongo cómo se accede con bueno, lo explico desde el código ahora es para ver más de los elementos que tenemos en el Listener pero tenemos ese tenemos el ejemplo 4 que debería ser igual cambia bueno, sí que se ve que varíe la en el 3 había modificado los los layouts de de despliegue y del TextView este que esto ya lo expliqué entonces por lo demás funciona igual y el 5 también básicamente en los en todos ellos ante la selección lanzamos el Listener y nos muestra los datos del elemento que se ha elegido bien repasando el código en el 3 tenemos de hecho se llaman fromArray fromResource fromArrayList partiendo de un Array que lo tenemos aquí evidentemente esto es un ejemplo lógicamente en un ejemplo real nunca tendríamos no deberíamos tener estos jarcodeados si van a ser fijos deberíamos usar el de el ejemplo de partiendo de un recurso ¿por qué tenemos este ejemplo? porque muchas veces va a ser un Array que se genere en base a otros criterios dinámicamente en tiempo de ejecución o sea tú tienes haces otras tareas o vienes de otro fragment que te ha dado una información con la cual en base a la cual se carga el Array entonces para hacerlo dinámicamente para hacerlo en tiempo de ejecución puede que tengamos que usar un Array o un listado entonces ya no sería desde un recurso bien el ArrayAdapter esto es lo que ya estaba explicado ah hice un cambio me estuve mirando antes estábamos usando aquí el RequireActivity Activity hereda de Context pero hay este método específico que es RequireContext que me parece más apropiado porque lo que nos está pidiendo lo que nos está pidiendo es específicamente un contexto no una actividad las dos cosas funcionan vale no tiene mayor importancia se entiende pero bueno está este método que ya nos devuelve el contexto en el sitio en el que estamos así que parece la apropiada para pasar el parámetro de contexto esto va todo así en paquete el ítem el layout que habíamos dicho que es el de el diseño ahí está la pantalla esto es pequeño vamos a ver el bueno de hecho este no tiene color está ah vale esto está con el color a rosa que es en el ejemplo 3 pues eso una vez está seleccionado el layout del textview esto es un textview en el que metemos el elemento el adaptador recordamos nos convierte la lista bueno en este caso el array a elementos textview cada uno de ellos metiéndolo en un layout de estos el array el adaptador es el que está ese elemento intermedio que hace esa conversión y también le podemos poner el drop down view resource para asignarle el elemento de cuando se despliega en este caso pues este color verde que tenemos aquí pues es este elemento que tenemos aquí dejé comentada la otra opción de las librerías para que se pueda probar dos distintos y aquí asigno ese array adapter vale el set selection lo habíamos visto esto es para que no se active cuando automáticamente porque la posición con la posición cero que cuando entras como uno como está seleccionada la primera posición pero que no la que no lance el listener que si lo tenemos definido después y aquí fue donde cambié y amplié esto un poco a modo de de estudio que es lo que ahora mismo cuando seleccionamos uno de los elementos no me aparece todo esto que como hago todo esto bien es un textview vale en el que asignamos todo este texto las tres comillas esto lo habíamos visto no hace falta hacerlo así pero bueno es una forma de que coja todo el formato para que estos saltos de línea no haya que especificarlos de otra manera vale entonces de esta manera ya me genera automáticamente los saltos de línea de código lo coge literalmente así y sustituimos básicamente lo que le pongo antes del igual es lo mismo lo que estoy llamando después para que veamos como funciona cada uno de los parámetros que recibe este método el método este recibe como parámetros parent view position id que en algunos de los ejemplos los tengo comentados y detallados no se si aquí en el ejemplo 6 tenéis aquí a modo de documento de java doc clásico ¿no? explicado que es cada uno de ellos la vista que contiene los elementos bueno que realmente es lo mismo que diría está en la documentación en inglés ¿no? entonces el parent es el propio es la vista del adaptador sería el spinner entero el desplegable la vista es la vista que hemos la que hemos tocado el text view concreto en el que hemos hecho click el que hemos seleccionado la posición y ya lo habíamos visto la posición pues eso en el orden en el que están y el id que se estaba que por lo que hemos visto se corresponde con la posición estuve buscando intentando buscar como en que casos el id tiene algún sentido diferenciarlo y tal y por ahora para estos casos no lo encontré entiendo que va a tener sentido cuando en adaptadores más complejos pero lo tengo que repasar para Recycle View la verdad es que ahora no lo sé en estos casos el id es lo mismo que la posición ¿y qué hago? en todos los casos tengo este es el mismo el mismo elemento que tengo en el otro pongo un item selected listener para que recordemos que listener estamos utilizando ojo cuidado luego veremos que en el autocompletar vamos a usar onclick onclick espera a ver que lo diga bien es onclick listener ¿vale? on item click listener no on item selected listener ¿vale? que son distintos no es un poco confuso como está la verdad incluso a mi gusto pero para un spinner se usa este y el otro no funciona y para autocompletar sin embargo funciona el otro no sé por qué aquí la verdad que no lo tengo claro aquí digamos que el spinner se entiende que estás seleccionando algo en el autocompletar se hace énfasis en qué elemento haces click si alguien tiene alguna averiguación más clara de por qué o en qué caso se pueden usar los dos yo no he conseguido un ejemplo en el que pusiera funcionar los dos entonces para cada uno para cada elemento se usa uno u otro bien y entonces ¿qué tenemos? parent.selecteditem ¿vale? de esta manera podemos coger el elemento seleccionado dentro del padre que es un poco redundante porque ¿qué es el elemento seleccionado dentro del padre? lo que ya recibimos como view es lo mismo de hecho es lo que hacemos en este otro caso aquí cogemos la vista y directamente vemos su texto para poder acceder al atributo texto de esa vista lo casteamos como textview esto lo habíamos visto ya en el primer trimestre porque no todas las vistas tienen un atributo texto una propiedad en este caso text bien aquí sin embargo de hecho estrictamente aquí es curioso que sin embargo aquí por ejemplo lo hace automáticamente ah bueno porque esto es el adaptador y del adaptador sí que me desplegará aquí el no tengo una duda ahora aquí claro devuelve un object desde el bueno tendría que desplegarlo nada bueno el caso es que así funciona otra por jugar un poco más se puede coger el ese parent y acceder al elemento que está en la posición del atributo posición que recibo esto es más enrevesado todavía pero da el mismo resultado otra forma de acceder a lo mismo cojo el adapter view y con el método que me devuelve el item que está en una determinada posición accedo a la posición en la que acabo de hacer clic esto es simplemente para que entendáis los distintos atributos al final son distintas con el parent nos llegaría prácticamente bueno el parent y la posición si quería falta bueno no porque tenemos el selected item que ya será bien seguramente aquí se pueden hacer las vueltas que queramos el tema es entenderlos para luego utilizar la más óptima lo más eficiente en este caso si queremos el texto es directamente esto cojo la vista que ya está la casteo y accedo al texto y luego posición e id que simplemente me muestran esto pues eso ya lo habíamos visto que es lo que tenemos aquí marte 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 3 3 cambiamos cualquiera de ellos y la misma historia los tres primeros son iguales los dos siguientes también y esto para todos vale vuelvo al que estaba que esto es idéntico entonces tenemos el escuchador ante los cambios esos aquí para volver a explicar esto object este object de aquí es verdad que lo comenté el otro día por encima y me quedé yo también le estoy dando vueltas luego lo vi claro otra vez alguien recuerda declaraciones con object cuando usamos la palabra clave object en el pasado a alguien le suena lo vimos al principio de todo empezando con al principio de todo empezar con codling object igual que tenemos la palabra class codling nos permite declarar directamente objetos o sea en java un objeto siempre una instancia de una clase tú creas la clase y luego haces con el constructor de la clase creas una instancia o sea un objeto de esa clase la clase es un tipo la clase es una definición nueva de un tipo abstracto igual que tenemos int tenemos strings string ya es una clase entonces lo que podemos es crear objetos de esa clase declarar un objeto de esa nueva clase bien object lo que nos permite es declarar directamente un único objeto sin que haya una clase ¿por qué? porque a lo mejor no queremos que esa clase tenga que se puedan crear distintas instancias entonces esto se puede interpretar de distintas maneras en la teoría pero lo que había comentado en su momento es que hay quien interpreta esto como que decir que object es la forma de crear un singleton en codling ¿recordamos lo que es un singleton? pues estaría bien que lo repasásemos el patrón de diseño más básico voy a hacer una pausa venga vamos a hacer un repaso rápido del singleton en java que no clase a ver uff espera vamos por partes déjame acabar con el singleton que si no se me mezclan cosas y luego recuérdame eso y lo decimos que tengo yo también que pensarlo un momento a ver algún ejemplo de singleton sencillito un ml no aquí vale esto es el clásico singleton de java como se hay con el google lens de marras no quiero salir de aquí quiero entrar directamente en la imagen vale ah no vaya por dios a ver hombre pensé que esto sería más rápido aquí no me llevará el mismo vídeo no venga esto es vale a ver en java tenemos vale una clase que era una clase final a ver que recuerdo yo ahora espera que me líe porque si que la vamos a distanciar final era que no puede heredar ¿no? sí pero en clases no en variables claro por eso pregunto en variables ya lo sé creo que es que no puede ser edar si mal no recuerdo efectivamente el final es lo de menos aquí que no puede ser edar vale tenemos una clase singleton aquí la parte que más confunde es que dentro tiene una static final o sea podemos interpretarlo una constante del mismo tipo de la propia clase o sea un puntero un elemento de la propia clase que estás definiendo esto es lo más difícil de entender de aquí que puede resultar confuso pero luego en el uso se entiende bastante que la instanciamos a un nuevo objeto de ese tipo singleton lo de donde pone singleton se podría llamar como quisiéramos vale esto es muy típico supongo que lo visteis para conexiones de bases de datos ¿no? para mantener la misma conexión el constructor es privado de manera que no se puede llamar directamente al constructor eso que evita que tú desde fuera no puedes crear tantos objetos como te dé la gana no puedes llamar al constructor entonces ¿de qué manera llamas al constructor? con un método factoría aquí estamos usando de hecho el singleton utiliza a su vez un patrón factoría dos de los patrones de diseños más importantes de la ingeniería del software entonces aquí tenemos un elemento get instance que es la forma de construir instancias o sea es una capa de abstracción por encima del constructor estamos definiendo un método con el que creamos objetos ¿qué pasa? que al crear el método ¿qué es una factoría? es es algo como es la forma en la que nosotros definimos cómo crear algo o sea el constructor sabemos lo que hace nosotros lo que vamos a tener como público es un método get instance cada vez que se llame al método get instance nos va a devolver la instancia de hecho espera aquí me falla la instancia que ya existe bueno esto está feo sí esto no es aquí lo ha creado claro bueno vale es más simple que el típico normalmente no lo instancias desde el principio sino que esperas y lo instancias la primera vez que lo necesitas y ahí en ese método de factoría tienes un if ahora vemos la alternativa pero ya que está este vamos a entenderlo que es casi más sencillo entonces este nuevo objeto singleton que yo acabo de crear cuando yo llamo al get instance es el que me devuelve entonces siempre que yo llame get instance en vez de crear uno nuevo lo que me devuelve es el que ya existe que está ahí siempre entonces que tengo un único objeto se entiende pero este patrón es necesario porque son lenguajes que no permiten la creación directamente de un objeto necesitas definir el tipo de ese objeto previamente con la clase no sé si igual incluso el otro se entiende mejor estará por aquí uff madre mía el lazy singleton no sí pero bueno bueno ah sí sí no no sí vale nada el vilo de lazy pensé que era pero no efectivamente sí es que es lazy no deja de ser así vamos a ver esta es la misma historia pero aquí no llamamos al constructor directamente en la declaración o sea esto está a nul por defecto cuando se inicializa la primera vez que llamas a get instance si es igual a nul lo inicializo y si no devuelvo el que ya está entonces básicamente cada vez que intento crear un objeto lo que hace es bueno la verdad es que me he vuelto ahí veo confusión no a ver qué es lo que no se entiende vamos a ver a ver es que ya no sé si voy a abrir y es que esto era paralelo que se me escapa del tema mío si no la historia es tú estás fuera tú tienes esta clase y desde fuera tú vamos a ver hacemos primer intento lazy singleton variable 1 ¿no? le llamamos a la variable igual a new lazy singleton ¿no? vale así es como creamos que viene un objeto bien ¿qué pasa aquí? si intento hacer eso ¿qué me va a dar con este código? el constructor es privado me va a dar un error de compilación si llego a compilarlo el IDE ya me va a avisar ya el IDE me va a decir que eso no no se puede hacer porque ese constructor no es visible desde fuera hasta ahí claro ¿no? entonces ¿qué alternativa tengo? usar el método factoría tengo un método que es el método que llama al constructor ¿por qué usamos un método factoría? para meter más lógica para no llamar para no hacer simplemente una llamada al constructor sino comprobar en qué casos queremos llamar al constructor y en qué casos no un método factoría lo que es con la misma filosofía de un Getter y un Set tres encapsul oculta ¿cómo se llama esto? control de acceso ¿eh? encapsulación sí lo que pasa es que bueno se suele llamar encapsulación pero encapsulación pone el énfasis tiene dos definiciones pero bueno eso es teoría sí al final hace uso de la encapsulación para controlar el acceso entonces la cosa es queremos hacer alguna queremos comprobar algo más imaginémonos que queremos crear el objeto solo en caso de que de que donde estemos se cumpla de que no otra cosa que esté en otro sitio se cumpla una condición o haya un hilo por ahí haciendo algo tú haces un un if el que te dé la gana si una una constante un flag tenemos una variable un flag ahí que es si es si permitimos o no crear objetos imaginaos y es una variable global y yo en este if en vez de eso tengo si la flag está true creo el objeto y si no pues devuelvo una excepción o no lo creo vale eso lo entenderíamos todos bien pues esto es la misma historia solo que la condición es si ya existe el objeto que quiero crear yo compruebo si el objeto que quiero crear está a null si está a null lo creo porque lo necesito si no está a null es que ya existe entonces reutilizo devuelvo el que ya tengo devuelvo el que ya tengo que lo tengo definido aquí y que es estático precisamente pues porque no quiero crear varios objetos de esto es uno solo que es el que pertenece a la clase esto por la naturaleza de Java por ser estrictamente basado en clases por necesitar que todo esté en clase y que el único elemento top level sea la clase tenemos que hacerlo así si queremos definir directamente un objeto Kotlin nos permite directamente en vez de poner class algo poner object y ese mismo algo entonces estoy definiendo un objeto bueno ese mismo algo cambia un poco pero un ejemplo de lo teníamos a lo mejor lo que pasa es que no debo tener descargado si a ver si hay suerte esto estaba en o en básico o en clase será yo creo que a ver esto no era con sublime para que me lo colorease a ver el sublime sigue existiendo sigue estando por ahí no tengo un abrir para abrir con hay que hacerlo con de uno en uno y que pasó murió el sublime porque no lo veo no no hay no hay no hay abre abre las opciones un poquito sin nada no tiene hay una cuarta línea ah vale gracias le faltaba le faltaba le faltaba el iconito class 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 habrá un aquí está lo tenéis aquí en el ejemplo 5 de Kotlin vale singleton el patrón singleton bueno aquí declaro directamente es que bueno tampoco la verdad es que tampoco profundice mucho aquí podemos tener una variable objeto igual a un object y abrimos directamente el object lo podemos llamar objeto anónimo porque es un objeto bueno no es un objeto anónimo porque le estoy poniendo el nombre la variable lo que pasa es que estrictamente la variable es un punto lo de anónimo esto lo habré sacado de algún lado por eso lo puse aquí pero ahora ya dudo bueno la idea se entiende no creo una clase creo directamente el objeto al final es un poco lo mismo que hacíamos con el uso de clases anónimas que hacemos directamente el new del interfaz estamos creando un objeto y abrimos ya las llaves con las que lo definimos solo que ahí hay el matiz de que además tiene que implementar esa interfaz entonces sí que le estamos poniendo ahí el nombre del interfaz en este caso es más sencillo todavía en este caso lo que hacemos es abro llave y te digo el contenido del objeto directamente entonces esto va a ser un objeto que va a tener estos atributos y este método y que va a tener este nombre y no se pueden crear más objetos de él bueno se podrían clonándolo podríamos copiar ese objeto en otro hacer un clon de ese objeto que es otra bueno es otra filosofía de orientación a objetos ¿se entiende más o menos la idea? bien entonces la historia aquí bueno es que de hecho sí lo de las clases anónimas al final es lo que estamos haciendo aquí esto es lo que había lo dicho lo que está explicado al principio de curso de Java de cómo efectivamente crear un objeto de esta interfaz definiendo los métodos a los que obliga esa interfaz de esta manera concreta hago una definición concreta con lo cual recupero un objeto una única instancia y la asigno fijaos la diferencia vamos a repasar porque aparte lo tengo aquí en el 6 no está del todo en orden esto pero porque bueno esto se supone que se dio ya previamente aquí tenemos lo aquí tenemos la forma de hacerlo más tradicional que es por un lado tengo el creo un custom personalizado creo mi escuchador y aquí sí que uso una clase lo de inner olvidaros en este caso es para meter la clase dentro de otra clase para no tener que definirla fuera podría estar fuera es por tema de visibilidad podéis buscarlo de inner pero no vamos a para que no sea demasiada información ahora entonces defino que esto implementa esta interfaz y abrola y defino la clase como implementa esa interfaz tenemos todo esto dentro que es lo mismo que esta en la otra esto se entiende estoy creando una nueva clase que implementa una interfaz hasta ahí esto es bastante básico y ahora ahora sí que ya tengo un nombre de la clase ¿qué pasa? cuando yo quiera asignar un listener creo un objeto de una instancia de esta clase y la asigno que es lo que hago por aquí en donde estoy en el primer aquí esto es el set item java sería un setter ¿no? el on item selected listener es igual a y llamo al constructor a una nueva instancia de ese listener así debería entenderse sin problema así es como java de toda vida ¿qué tal por ahí? no ahora te veía con cara de confusión sí entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo de la historia de siempre? como no vamos como como típicamente estas definiciones de listener son específicas para el botón que asignamos volvemos a esto es lo mismo que lo del onclick entonces ¿qué decimos? hombre yo en vez de hacer esto de aquí lo que puedo hacer es directamente decirle no, yo lo que quiero es directamente el objeto que sí que implemente ese interfaz y le doy una definición concreta que básicamente sería copiar esto desde aquí o sea todo esto se convierte en una clase anónima ¿por qué? porque ya no tiene nombre de clase me salto el nombre de la clase y defino y le doy la definición ad hoc le doy la definición en el sitio en el que la necesito y ya lo defino en el momento en que lo asigno el objeto justo que necesito para ese botón o para ese elemento para esa acción para ese evento ¿sí? o sea yo lo que veo es que esto está hecho con escalabilidad ¿cómo no sabes? no, no, no esto está hecho esto es listener no, lo de cuando usa ojo como no sabes en qué vas a usar pues para no tener que crear no, es simplemente para no tener que crear sí es que aparte esto se ve más claro en Java los ejemplos lo tenéis son los primeros a ver si queréis revisarlo y me preguntáis pero hacer un intento y luego me preguntáis lo tenéis en esto está todo explicado os recuerdo en el proyecto 2 que vimos escuchadores de eventos en Java aquí aparte había varias ramas en las que lo hacía una activity perdón que habría que ver custom esto es lo que acabo de explicar ahora pero en Java custom click listener esto tengo un fichero separado donde hago la parte de mi nueva clase que implementa este listener y la defino o sea definir un interfaz y desde la otra clase creo un objeto de esa o sea esa rama eso es repaso de primero orientación objeto sencillo que pasa luego lo tenéis como bueno este ahora vamos a olvidarlo la activity como listener si queréis mirarlo está ahí explicado aparte este proyecto lo tengo súper detallado con comentarios que este está bastante currado y luego está el paso de aquí a el de clase anónima y luego ya con función de eventos con función perdón como función lambda el receptor de eventos ya cayó en desuso eso es de cuando en el XML directamente le poníamos un click que ya dije que no era recomendable hoy en día porque inducía confusiones o sea que pero básicamente sería sobre todo estos tres en este orden no sería un mal repaso para que entendáis que es lo que hay por debajo y en Java lo necesitamos Kotlin ya nos da más versatilidad pero al final estamos usando lo mismo entonces en Kotlin podemos hacer pues ese mismo paso no es que sea no, no es por escalabilidad es el hecho de es por nor porque digamos que esa nueva clase como yo esto lo que yo tenía aquí de hecho fijaos que incluso aquí ni siquiera me he ido al extremo o sea yo podría olvidarnos de este irner podría copiar esto de hecho sería lo típico en Java ni siquiera estoy seguro de si Java bueno si en clases anidadas también o sea yo podría coger esta clase y meterla en un fichero como siempre una clase y un fichero típicamente no que pasa que estoy creando un fichero que solo voy a usar una vez la idea de la modularidad la idea de tener ficheros y clases de hecho coño Java es un lenguaje que una de sus principales aspectos una de sus principales filosofías buscadas es la extrema modularidad o sea por eso se basa en clases porque cada clase es para lo que es y encapsula un comportamiento con unos atributos etcétera entonces si yo lo creo en un fichero fuera tengo un fichero que solo vale para asignar a un determinado botón porque ese mismo listener un listener típicamente es para cada caso concreto la definición que le damos no es una cosa que voy a reutilizar no voy a creer varios objetos del listener este para aquí este para allá no es como cuando tengo una clase persona y creo un montón de objetos persona ¿se entiende? aquí es completamente distinto ¿se entiende esto? cuando empiezas a programar una aplicación nunca sabes cuándo vas a utilizar un chiste ese método que no vale para otro botón para otro para otro si diseñas bien si deberías saberlo o sospecharlo otra cosa es que bueno yo esto lo veo bien cuando ya tienes la aplicación terminada y entonces para hacerla sabes ya las clases que solo utilizas en un solo sitio te las pasas todas para ahí pero mientras si estás empezando y no tienes bien la idea no pero a ver a ver aquí igual estáis olvidándose una cosa os dais cuenta de que esto es lo mismo que un onclick somos conscientes de que esto es otro listener pero cuando asignamos un onclick a un botón estamos metiendo un listener de un onclick lo que pasa es que como lo hacemos con una banda ya nos hemos olvidado lo expliqué la primera semana dije que es interesante llegasteis a ver que se podía pasar la función de callback como parámetro y ya dijimos que fácil es todo ya nos olvidamos de ese ejemplo proyecto 2 claro por eso digo que no está de más repasarlo que pasa las landas nos vienen a solucionar la vida pero se inventan a posteriori y van por encima de esto entonces tú cuando estás pasando una banda a un botón realmente lo que le estás pasando es una clase anónima del listener que obliga a implementar el método onclick eso está en el ejemplo S2 de nuevo o sea que pasa tenemos un interfaz onclick listener que es el interfaz que obliga a que define vamos la cabecera del método onclick entonces yo cuando hago un set onclick listener como su nombre indica el parámetro que pasa estamos haciendo siempre set onclick listener y abrimos llave pero intentad hacerlo con paréntesis eso es para recordar si yo abro un paréntesis ¿cuál es el parámetro que recibo? el parámetro que tengo que recibir es un objeto de tipo onclick listener o sea un objeto o sea un objeto de una clase que implemente la interfaz onclick listener y por tanto se vea forzado a tener el método onclick que es al que se va a llamar esa es toda la idea que es lo que a lo que venía el proyecto S2 si no pues otro día lo cojo o luego a ver si acabo con esto lo repasamos así pero bueno bueno más o menos si no después abrimos si no hacemos ahora descargo otra vez el proyecto y le echamos un ojo pero venga vamos a seguir un poco la práctica entonces esto es lo mismo vale solo que aquí en vez de onclick listener tenemos un item selected listener tenemos otro tipo de escuchador ¿por qué aquí no se puede pasar una landa? esto ya lo comenté la semana pasada ¿por qué aquí no se puede simplificar tanto como en un click? ¿nadie? así que a ver bueno ¿eh? correcto en el onclick solo hay un método entonces un método es una única función ya sé cómo se llama porque solo es uno entonces puede ser sustituido por una función anónima una función anónima y además una banda esto es un poco el hilo de entonces ¿qué pasa? cuando yo tengo dos si le pasase si yo aquí hiciese imaginémonos no lo contrario yo tengo aquí en vez de hacer igual a un nuevo objeto yo lo que hago es como haría con un click listener abro aquí llave y paso aquí en medio una landa ¿cómo sabe si es el método uno de los métodos o el otro? hay dos métodos en esa interfaz entonces ¿cómo sabe cuál? no lo puede saber le puedo pasar una landa cuando solo hay un método porque como solo hay un método la landa tiene que ser ese método entonces ahí me permite simplificarlo como es muy habitual que haya interfaces para un solo método particularmente en escuchadores para programación basada en eventos que se usa mucho por interfaces aquí al final esto es lo mismo de estos interfaces que tenemos reacción a eventos en un interfaz a un elemento gráfico le estamos asignando un comportamiento típicamente queremos que haga una sola cosa un click es claro yo pulso un botón no hay dos opciones bueno puedes tener también un click largo pero ya perdón son dos eventos distintos ya son dos acciones distintas pero aquí tenemos dos métodos para la misma acción que por cierto aquí otra cosa aprovecho también para decir que también le estuve dando una vuelta y no encontré sinceramente no tengo ni idea de cuando se usa este método no, no y ahora sí que me paré y dije vamos a la elección un ratito si alguien lo encuentra se valorará positivamente porque tengo curiosidad de en qué caso es necesario definir algo ahí dentro no encontré ningún ejemplo si no le pones un valor si no le seteas el valor por ejemplo tienes el cero y ejecutas te funciona si no le pones un valor claro tú estás seteando si desde el principio seteo un array vacío debería ser cuando saltas probé a crear un proyecto que lo borré después porque no le vi utilidad precisamente creé un fragment en el que tenía lo mismo que tengo en el 3, 4 y 5 pero metí un botón que eliminaba elementos de la lista entonces el spinner cada vez tenía menos elementos o sea que quedaba vacío y no saltaba el toast lo único que hacía era que si después hacía un clic de más se rompía claro porque ya intentaba eliminar algo que no había pero no conseguí que saltara ese método tampoco es que me matara hasta el fin del mundo que al final buceando en el código pero bueno os lo comento si alguien tiene curiosidad y quiere intentarlo ya que viene al caso de que aquí tenemos el problema de que hay dos métodos pero el caso es ante esta opción la opción de que se seleccione un ítem pueden saltar o saltarían es que ahora que lo pienso claro es un evento deberían saltar los dos métodos tengo que darle una vuelta a esto pero el caso es que hay dos métodos en esa interfaz entonces no le podemos pasar una lambda por eso tiene esta complejidad y esto me lleva de vuelta que era lo que perdón esto venía por algo que habías dicho tú Marcos de que a priori no sabes si lo vas a repetir si con un onclick ves claro que no lo vas a repetir porque aquí no tú tienes un spinner el comportamiento tú tienes un selector tú realmente crees que vas a tener otro selector que haga lo mismo es raro puede hacer una cosa muy parecida pero la hará en otro sitio te llevará a otro sitio entonces ya cambia el comportamiento ya lo vas a tener que definir de nuevo por eso es muy típico que se usen clases anónimas holandas para asignar comportamientos porque son métodos que se usan una sola vez y al final tienes toda una estructura grandísima es que en el caso de un click se ve muy claro si yo creo una clase imaginaos todos los setonclicklisteners que hemos hecho ¿no? imaginaos que para cada uno de ellos lo que hago es setonclicklistener new myonclicklistener y ese myonclicklistener está en su pichero implementando el método perdón implementando el interfaz para implementar el método onclick es mucho más fácil directamente y es lo que se ha buscado y por lo que se ha desarrollado todo esto abro y le paso la lambda y lo tengo en una línea de hecho todo esto es de lo que va bueno todo lo que es la tendencia el concepto de abstracción lenguajes de cada vez más alto nivel es para hacer más cosas con menos líneas es lo que estamos buscando venga tiro porque ya empecé con esto y así que quede cerrado y luego a lo mejor paro y si vamos bien de tiempo hago un repaso rápido al otro proyecto en Java y así a ver si nos situamos bien entonces volviendo al 3 en el 3 pues todo este bloque de hecho ya lo tenemos claro vale ya no lo voy a explicar más porque es el mismo en todos los casos diferencias aquí entonces que en este caso partimos de un array como acabamos de ver y aquí por ejemplo tenemos como hacerlo desde un recurso que es cuando ese array no se va a modificar esto sería lo normal en este caso lo que pasa es que pongo los otros a modo de ejemplo para cuando sea algo dinámico se entiende esto cuando ese array pueda modificarse que también puede ser que cargues uno de base desde un recurso y luego lo modifiques pero entonces ya no lo haríamos como aquí eso ahora lo explico o sea yo puedo hacer array adapter punto create for a resource como siempre el contexto tal tengo el array que quiero y aquí hay una cosa que sí que es curiosa contradictoria que cuando lo cargo desde un recurso lo que me pide aquí es el layout de cuando se despliega no el de cuando lo muestra y de hecho ahora ya no me acuerdo como se cambiaría el de cuando lo muestra esto lo podemos a ver vamos a ver un momento esto lo podemos probar diciendo metemos aquí alguno que queramos pues quito android me voy a los míos predefinidos y cojo pues aquí el de item y vamos a ver cual me pone por ejemplo ejecuto de nuevo entonces tengo el adaptador que coge este recurso esto lo tenemos claro los arrays dentro de arrays.xml coge el recurso vale y lo mete directamente en el adaptador lo mete directamente en el adaptador y entonces estoy en el 4 efectivamente lo usa para el desplegable cuando no lo usa para los dos por eso solo pide uno supongo que se podrá especificar y modificar para usar dos distintos pero bueno ahora no sé tendría que mirarlo vale es lo de menos lo que me interesa es que se entienda el funcionamiento más que pero bueno ¿debe de haber sometido para acceder directamente en el rayo de arte? eh seguro uy punto get set no y en el otro claro es que no tenía un nombre vamos a ver si nos venimos aquí los elementos de este constructor son ¿por qué hoy hoy no le da la gana de desplegarme el API? normalmente lo hacía ¿no? ¿qué pasa? ah igual es ah en la 32 no tengo que cambiar ¿eh? creo que set no pero el drop es que a ver ah bueno sí sí espera tiene sentido espera no algo estoy haciendo mal pero ¿y por qué aquí no me lo está haciendo? ¿qué estoy haciendo yo mal? adapter ah espera no ah porque esto tiene es que este nombre esto es el spinner directamente no sé por qué lo llamé adapter aquí la he liado vamos a ver un momento vamos a arreglar esto en root este no espera ¿cómo que binding adapter? algo estoy haciendo mal vamos a ver ah no 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 sí es el adapter del spinner sí 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 está debería valer vamos a ver un momento si yo hago eh val adapter vale y este val adapter lo asigno eh aquí igual a esto no a adapter vale esto es equivalente a lo que teníamos y entre medias este adapter set aquí sí ahí está algún set drop down presures vale y en este sí que le voy a pues le pondré el típico android.r.layout.dropdownitem simple spinner drop down vamos a probar así vale entonces en el cuarto efectivamente ahora y cuando selecciono si se queda con el otro vale ¿el adapter del spinner es de tipo adapter no hay adapter el adapter del spinner claro habría que dejar claro efectivamente aquí estoy directamente sí habéis entendido lo que ha dicho tiene todo el sentido del mundo o sea spinner dentro este elemento adapter va a ser de tipo adaptador no de tipo array adapter array adapter va a ser un subtipo entonces el método está en la clase hijo no en la padre por eso no me salía si accedía directamente desde el spinner porque ya está asignado que de todas maneras se os ocurriría como hacer este código más con las scope functions en una única sentencia en una única sentencia en una única esto de hecho tengo uno más para adelante ahí que me viene arriba vamos a ver esto pensándolo al revés en vez de pensar de abajo arriba hago el adaptador luego lo asigno que es un poco más tradicional estilo Java que es lo que vamos a hacer podríamos hacerlo así yo empiezo a pensar yo que es lo que quiero yo quiero darle un comportamiento al spinner en tresparto del spinner y que quiero asignarle un adaptador pues el adaptador es igual a hasta aquí no nos vamos a sorprender esto es igual a esto es lo mismo que tenía antes bien como soluciono el problema que tenía de añadirle a este algo pues punto realmente aquí me vale me valen varias opciones creo que no sé cuál sería ahora tengo que repasar also set drop down no es con also es con apply a ese objeto que acabamos de crear y asignar le aplicamos un ahí está set drop down view resource de esto de aquí y me queda pues en menos sitio y en una única instrucción lo mismo que tenía esto de hecho luego aquí voy a hacer una explicación de todo esto que se entienda y aquí paro igual dejo la semana que viene y voy a proponer el último ejercicio de hecho para que os rayéis pero aquí tenéis mi solución la idea es que no la miréis y bueno ahora da igual que nos vais a por cuando lleguéis a ello que la hagáis a vuestra manera y luego comparéis pero aquí por ejemplo fijaos lo que hice tres applies directamente binding el autocompletado le aplico esto le aplico esto le aplico esto esto es lo mismo que repetir tres veces binding.actal.setadactor binding.tal.threadful binding.activityprovincias.seton para no repetirlo lo pongo una vez y abro la lista de cosas que le asigno hay una hay hora y media de clase que tenéis grabada también explicando las copunciones el que la quiera repasar no las voy a exigir tampoco para el examen esto ya es interesante por lo menos si es a ver lo que si hay que saber aún no sé que tipo de examen si me diera por daros una base que no sea un proyecto que lo hagáis desde cero sino que os dé algo y os pida modificaciones que no lo descarto no lo sé todavía si tenéis que saber leerlo este código están explicadas hay que saber lo que son vale no es necesario usarlas eh cuestión de estilos vale no lo tengo tampoco lo tengo muy claro estoy jugando con esto a veces me gusta más de una manera a veces de otra veremos por donde tira la cosa pero Kotlin se presta mucho la filosofía de Kotlin va a priorizar este tipo de programación instrucciones y veo que varias van por ahí ahora empecé con Dart y también en esto parece que hace cositas de este tipo eh bien vale volviendo a donde estábamos entonces esta línea ya no hace falta tampoco de hecho borré de menos y lo podemos dejar en esto entonces al adapter le asigno el adaptador y a ese propio objeto que se crea aquí le aplico este método o sea es un método al que llamaríamos desde ese objeto que acabo de crear si os fijáis no deja de ser o sea este proceso acaba de hacerse entiendo os recomiendo incluso que vosotros mismos probéis a hacerlo de una manera reducirlo a la otra volver a cambiarlo que se entienda el cambio en las dos direcciones e intentar jugar con estas cosas que es como se entiende bien el código esto es básicamente al final estoy haciendo un punto de hecho podría hacer un claro bueno a ver pregunto para ver si se está entendiendo y por qué no puedo hacer simplemente esto esto me va a dar un error quiero decir yo antes le hacía ¿por qué uso un apply y no cojo esto al final es el constructor no devuelve un objeto a ese objeto yo le puedo aplicar el método ese razonamiento no tiene sentido ¿no? ¿qué es lo que falla entonces? ¿qué? claro a ver y si devuelve algo no es lo correcto de hecho me llama la atención donde está el error un momento vamos a asegurarnos de que no haya otra cosa si no ah types bueno si devuelve bueno el tema de units si no devuelve nada dejémoslo ahí a ver para los que para no lo tenga claro todo esto que tengo tenemos claro que todo eso que selecciono ahí devuelve un objeto ¿no? es lo que antes asignaba a una variable de tipo hasta ahí claro bien esa misma variable antes cogía esa variable y le ponía punto set tal entonces ese método existe de hecho si yo hago aquí set patata el error es distinto solo me lo dan el método aquí ¿qué error me está dando? que ese método no existe que ese objeto no tiene este método sin embargo aquí no me está dando ese error me está dando otro el método sí existe ese objeto sí tiene ese método hasta aquí claro entonces ¿qué es lo que falla? venga alguien más que no sea armando ahora se entiende yo sigo haciendo aquí un igual si yo anido métodos lo que estoy asignando es el resultado final el resultado que me devuelve este método y este método no devuelve nada este método solo modifica el objeto desde el que se llama pero claro yo ahí lo que le estoy diciendo es me creas el objeto lo modificas y no devuelves nada y ese nada que acabas de devolver lo asignas a la variable esa de arriba eso es por lo que necesitamos las cofunctions porque las cofunctions no hace eso las cofunctions lo que hace es a este objeto le aplicas esto pero sigues devolviendo el objeto si os fijáis esto siempre está bien recordad la de codling scope functions buscáis por ahí la clásica imagen repetir siempre la misma que así estáis formalizados apply devuelve el propio objeto self una referencia a sí mismo vale hay otros que devuelven el resultado del método si aplicara si hiciera un run me quedaría lo mismo que no poniendo nada porque ya estaría devolviendo tendría el mismo problema estaría devolviendo el resultado del método que no devuelve nada y lo estaría intentando asignar entonces necesito una de las dos de arriba y por qué me quedo con apply porque quiero llamar a un método del propio objeto entonces necesito this cuando paso el objeto como parámetro quiero que sea it y uso all also pero bueno esto lo he dicho repasaos que había a esto le dimos vuelta era hora y media de ejemplos entonces bueno ya digo cuestión de gustos la idea aquí ¿por qué se inventa esto? pues esto se llama de hecho el nombre de las cofunciones funciones de ámbito lo que hace es una función que te permite jugar con el ámbito de la manera que quieres el ámbito viene siendo eso en qué objeto se ejecuta lo que le estoy diciendo es esto de aquí dentro ejecútamelo dentro de este objeto que acabas de hacer pero sin necesidad de un paso intermedio porque qué implica qué ventajas tiene programar de esta manera que puede ser que esto es discutible cuestión de estilos pero ¿cuál es la principal ventaja? ¿os suena? ¿qué es lo que se evita aquí? ¿por qué se busca hacerlo de esta manera? evito variables intermedias side effects efectos secundarios estoy evitando tener una variable intermedia que pueda ser modificada por otro hilo o por alguien esto es una única instrucción es más atómico se ejecuta entero no va a venir modificado si tú creas una variable aquí la declaro hago cosas con ella y la misma variable con un val o con un var o lo que sea de hecho en este caso bueno no era un val no antes como lo tenía el array el adapter tenía que ser var porque le hacía el set drop down entonces mutable precisamente no no porque estoy modificando el contenido dentro del puntero es el mismo bueno da igual en cualquier caso la idea es evitar esos pasos intermedios luego la discusión sobre legibilidad ya probablemente sea un poco más subjetiva pero bueno tengo una única instrucción y si que dejo claro el el orden ya no es el orden ya no es voy a preparar una serie de cosas para luego usarlas no el orden es directamente como tú lo piensas quiero asignar un adaptador adaptador igual a y ahora abro todo lo que quiera y aparte luego puedo a la hora de leer el código ah no no me deja no tiene para minimizar esto el igual no el igual no ¿por qué no? ah no porque eso no es un método nada da igual en algunos ideas se puede quiero decir la idea es que tú tú abres y te olvidas quiero decir si tú lees cuando tú lees el código no lo lees entero línea por línea tú lees la cabeza de un método y dices ya sé cómo funciona ahora profundizo ya profundizaré en él cuando tenga que preocuparme de este método pero la idea es que sea jerárquico entonces tú aquí tienes un igual de aquí asigno el adaptador mientras el adaptador funcione el resto ya no lo leo cuando me falle el adaptador me meto si no tienes que leer tres veces que hay modificaciones del adaptador vale pero bueno entonces otra forma de hacerlo y de hecho bueno y de hecho incluso podríamos simplificar también estas dos misma lógica yo me puedo venir aquí y hacer un binding punto spinner 3 punto y ahora le puedo hacer podríamos hacerlo de varias maneras pero yo diría un apply todo esto de aquí adapter igual a esto y otro punto apply ¿por qué? apply recordamos devuelve el mismo objeto es una forma de garantizar que pueda anidar cosas porque siempre me devuelve el mismo objeto ya por eso se llama a esto le aplicamos lo que sea bien entonces le aplico que su adaptador sea esto y le aplico que su listener sea esto otro hasta aquí auto tabulo y para dejarlo más ordenado probablemente haría esto esto y así al spinner le aplico primero esto y después le aplico esto y todo esto es la definición del spinner y tengo claramente tabulado que todo lo que viene a continuación es la definición del spinner volvemos a la hora de leerlo yo tengo un código muy largo yo el spinner ese spinner está funcionando bien y yo estoy buscando un error estoy debugueando hay un error por ahí en algún lado yo ese spinner funciona bien todo ese bloque yo me lo salto yo leo ¿qué es esto? de este spinner adiós toda esa tabulación me olvido sigo leyendo vale pero bueno de todas maneras se podría discutir y lo voy a dejar para atrás por motivo porque creo que para entenderlo al ser un ejemplo para que se entienda va a ser más fácil pero bueno sí aquí lo voy a dejar porque ya juego con el después lo voy a dejar estilo Java o no sé si ya que lo hice hacer una variante bueno da igual venga me falta el drop ahí vale así ok lo dicho se ve claro esto último que decía ahora no o sea antes veías que era todo un bloque ahora ves varios bloques estás obligado te vas a parar más vas a tener que leer qué hace cada cada sentencia por eso la idea es buscar meter en una sentencia jerárquicamente lo más posible bien que es verdad que de todas maneras esto ya es rayada mía esto choca un poco con aquello que habíamos hablado de métodos pequeños de pocas líneas que sea en auto no intento buscar las dos cosas pero estoy tendiendo más a una cosa que otra no lo tengo del todo claro pero esto el tiempo experiencia opiniones no sé bueno también depende de en qué caso es que es distinto lo otro es más una filosofía dentro de cosas que tenga una lógica más imperativa bueno array list este es práctica este es igual que este es totalmente igual que el array solo que aquí pues definimos como una mutable list un tipo de array list y si mal no recuerdo este array adapter es igual que el de antes aquí en vez del array planetas devuelvo planetas que lo debería haber llamado lista planetas pero este es igual que el 3 el 5 es idéntico vale un ejemplo más de hecho lo mejor en este sí que se podría hacer lo de meterlo en una única precisamente para variar y es que el resto es completamente igual o sea lo veis paro aquí un momento por lo que acabo de explicar esto debería ser la vuelta de una lectura en diagonal ya se entiende es exactamente igual que dos atrás lo único que cambia es que en vez de pasarle un array le estoy pasando la lista ¿por qué le puedo pasar tanto un array como la lista al mismo método? espero que no lo respondáis porque es demasiado fácil la respuesta ¿tienes un constructor? ¿eh? ¿tienes un constructor que aprieta un array? no es un constructor espera ah sí que es un constructor sí sí efectivamente está el constructor está sobre está sobre escrito sobre sobre sí correcto sobrecargado siempre lo digo siempre lo pienso mal en castellano ¿correcto? bien vale el método este que decías tú que no hace nada o que no se sabía sí hay un tipiño que parece que pone que en el caso de que no se seleccione ningún ítem utilices el método sí, sí pero lo prueba te da un ejemplo para comprobarlo porque la definición también la di yo pero luego lo que no conseguí es ponerlo en un vídeo claro aquí se llama bueno mándamelo y le echo un ojo programados novatos da mucha confianza el tipo es un poco tumbado pero está bien pues mándame el link y le echo un ojo vale vamos al 6 venga el 6 ya es distinto de hecho esto realmente aquí los agrupé pero quizás el 6 y los de autocompletar dos serían más bien los ejercicios lo que os queráis rayar no está de más que los toquéis evidentemente hay cosas o sea a ver si lo vais entendiendo a lo mejor no me pararía hacer el ejemplo entero como lo tengo yo hacer el 3 y el 5 que acabo de decir que son iguales hombre cojo uno juego cambio lo toco veo que lo entiendo y tiro millas si queréis si lo veis bien ahí ya cuidado que luego lo veis bien y el día del examen no está tan bien entonces lo recomendable como siempre esto es una asignatura de programación es echarle horas pero los que sí propondría ahora cuando acabemos si se entiende es que intentéis hacer ejecutar y sin mirar reproducir el 6 y especialmente el 2A y 2B que son dos variantes del mismo de autocompletar ¿vale? el que sí que os voy a proponer es ese 2A y 2B ese ya no lo voy a explicar con lo anterior deberíais ser capaces de hacerlo entonces copiando de los otros intentad hacer ese por vosotros mismos a modo de ejemplo ¿vale? es otro ejemplo de lo típico que hago en los exámenes o sea, es lo mismo que expliqué antes pues ¿qué hago en el autocompletar 1? va a ser un ejemplo autocompletado el autocompletar 2 es un ejemplo autocompletado que en función de lo que selecciones carga un spinner ¿vale? se entiende ¿no? o sea, lo que expliqué antes pues juntándolo es la historia de siempre bien vamos a ver pero vamos a el 6 primero entonces esto estaba ejecutándose ¿no? bien el 6 vale el 6 no es que tenga mucho sentido simplemente son 3 spinners entonces para mezclar un poco los comportamientos esto es un poco ya fue ah, vale primero una cosa bueno un detalle sí que es importante este sí que es nuevo aquí vamos a tener tenéis separado spinner 1, spinner 2 spinner 3 vale 3 comportamientos pero antes de nada tenemos en el binding este atributo ¿vale? el modo del spinner el spinner puede estar en modo diálogo dialog que si da tiempo veremos ejemplos de dialog pero bueno son sencillos diálogos son hemos visto Toast vale puedes sacar los diálogos son otro tipo de notificación cuando se sale la pestañita de ¿ha pasado esto? ¿si? ¿no? vale pues eso es un diálogo es un tipo de widget sencillo que realmente es relativamente básico esto de hecho ya nos lo estamos saltando el diálogo simple que no tiene mucha complicación y nos estamos viniendo directamente a un diálogo con un spinner dentro un diálogo con una lista y un selector pero sale ahí hasta que tú haces clic en algo y tiene la característica de que nos permite definir un título por eso estos dos atributos los pongo aquí juntos ¿vale? el prompt el prompt es el título del spinner si lo tienes en un desplegable no se pone título porque en un desplegable el título lo pones en un textview por encima o lo que sea ¿vale? pero tenemos este modo tenemos el modo de un spinner que cuando haces clic lo que haces te muestra un diálogo es una variante ¿vale? la opción y aquí selecciono ¿vale? y me selecciona Estados Unidos y me lanza el listener igualmente de antes por lo demás este spinner es igual lo único que varía es la opción diálogo que aquí supongo que nos hay estas dos opciones dialog y drop down evidentemente ya sabemos cuál es la que es por defecto ¿no? porque hasta ahora no la usamos una pregunta si cosas fuera y no seleccionas nada te lo deja en los diálogos normalmente te lo deja como está pero se puede en un diálogo normal se puede configurar para que no te lo permita tengo por ahí el ejemplo de diálogos creo que el año pasado hay un ejemplo de diálogos en Activities a ver si lo si lo añado pero bueno eso es sencillo ¿de un? no saltaría el evento porque no se está dando ese evento ah que fuera el nothing dices que aquí saltarse me lo voy a probar es buena idea a ver si va a ser aquí pero la documentación dice que es cuando está vacío entonces dudo que vaya por ahí pero por si acaso ¿es cuando esté vacío o cuando pasas de algo a vacío? hombre aquí decía ¿por qué no me explica nada? un momento esto yo creo que es porque no tengo descargada la la documentación de la 32 ah no si lo tengo con la 31 esto va a ser que en casa tengo descargada la de la 31 y aquí la de la 32 me lo estoy oliendo creo que hice el mismo proceso en casa de cambiarlo a ver un momento ¿por qué no me sale para sincronizar? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? acabo de modificar esto cuando modifico aquí ah ahora anda pastra no, pero debería me dice la sincronizado la habré sincronizado ya en la 32 no entiendo que acaba de pasar a ver voy a probar en la 31 y si no pruebo en la 32 vamos a ver ah pues sí vale ahora la 31 método de colba que se invocará cuando la selección desaparece de la vista es que claro tú lo dejas en el estado que estaba con la selección que había no creo que sea eso la selección desaparece de la vista de todas maneras es verdad que una buena práctica hubiera sido meter un toux siempre aquí hasta que algún día mágicamente lo veamos sí porque y dónde bueno pues a mano venga a ver a ver vamos a probar vamos a probar vale vale vamos a probar así entonces no ha habido suerte y nada bueno y a ver digamos que son distintos ejemplos en los que he mezclado cosas vale por eso fui saltando para que se entiendan las variantes también aunque no el orden al final aquí aquí se pare también lo del listener no por ningún motivo sino para recordar que se puede separar nada más vale pero lo podríais juntar de hecho lo que os recomiendo es que otra de las cosas descargar este ir leyendo y hacer y todas estas cosas cada uno cambiarlo y hacerlo de otra manera sabéis hacer todo de distintas maneras pues coger el mismo que está y modificarlo para ver que se entienden las distintas formas de todas maneras recordad que en el primer vídeo empecé desde cero con la parte de navegación y tal que esto de copiar abrir el fichero arreglar una cosa que ya está hecha fue lo que nos lió mucho en el segundo examen y hay que practicar eso porque aparte es práctica habitual como estamos viendo aquí esto no va de empiezo a programar y solo tecleo esto va de copio de aquí copio de allá lo que hay que entender y reutilizar y modificar leer la API buscar el día a día de la real del programador bien entonces tenemos el spinner 1 que no tiene nada el set selection que ya habíamos visto que comentamos el primer día para evitar que salte automáticamente la selección original que es verdad que por cierto esto es problemático esto tampoco aquí también hay donde darle vueltas a comportamientos distintos porque con este método conseguimos que cuando yo hago esto yo estoy en ejemplo 6 centro y no sale el Toast bueno no sale el TextView ¿no? por esta línea esto lo tenemos claro lo había explicado el primer día esta línea hace que la selección 0 no tenga bueno la animación que no salte el texto si la descomento probad a descomentarla cuando no entendéis una línea lo primero que tenéis que hacer que es la descomento y veo que se convierta distinto y así entiendo como funciona entonces si yo tuviese esto descomentado me pasaría ahora hacemos ignorar esto que estoy haciendo esto pasaría directamente esto aparecería lo del tal pero os dais cuenta de como llega a ello que ahí es donde está el fallo el tema es estoy invalidando que haga eso automáticamente pero a su vez estoy impidiendo esto tengo que seleccionar otro para poder volver al principio entonces bueno habría que ver ahí algún if o algo para se puede manualmente es fácil de solucionar pero bueno que es feo que no haya el mismo nivel de jerarquía una configuración directa no lo sé si la hay rebuscando esto es lo de siempre luego siempre hay un comportamiento específico que tú quieres que esa pijada concreta que te da para la vida de un par de semanas trabajando porque justo esa cosa es la que no estaba pensada para eso pero bueno lo comento vale tenemos otro spinner esto es un poco recopilación de lo visto anteriormente y mirad aquí ya está el ejemplo del apply que decía antes bueno ya no junté las dos cosas aquí está como modificar por ejemplo el prompt desde a ver un momento así aquí el título se lo pongo programáticamente también para variar este último ejemplo es para jugar es lo que vimos antes ahora vamos a hacer variantes os recomiendo que hagáis este tipo de cosas lo que explico yo juntarlo un solo fragment mezclarlo no tú dices pero buena pregunta eso animados a hacer las preguntas y vamos a probar y vamos a analizar por qué no está sugiriendo David David era que haga un punto apply y aquí le meta esto porque esto va a fallar porque esto es el adapter no es el spinner el prompt es un atributo del spinner no del adapter fíjate lo que sí puedo hacer es esto voy a dejar esto así voy a copiar hasta la parte que funcionaba lo que sí puedo hacer es no de hecho mira lo voy a arreglar de otra manera para que creo que se va a entender mejor voy a copiar esto y lo voy a solucionar ¿cómo lo voy a solucionar? así aplico así ya está a ver espera que otro tabulo de nuevo espera hay algo que me chirría no es esto ahí no que está mal tengo que cerrar esto de hecho me sorprende que no me dé error esto aquí me falta una llave más ahora el spinner 62 sí que le puedo aplicar tanto modificar su adapter como modificar su prompt te das cuenta del error que entonces sí esto sí que lo puedo hacer pero tú estabas mezclando dos niveles de jerarquía aquí este apply es porque va sobre el adapter no directamente sobre el spinner mientras que este prompt es directamente sobre el spinner se podría haber hecho esto si aquí si esto fuese adapter punto si tengo esto sí que se simplifica de la otra manera claro de hecho ahora sí que lo voy a dejar así voy a meter este comentario para aquí bueno que la verdad es que con las modificaciones que hice ya no sé si bueno ahora reviso antes de hacer el commit vale 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 perfecto claro el spinner 62 entonces ¿no? y esto ya digo esto lo saqué aquí pues por por variar para que veáis que se puede hacer también desde directamente desde código y no desde tal normalmente no lo haríamos así porque es estático si ya estoy definiendo un layout xml si el título siempre va a ser el mismo lo meto en el atributo para no tener que para ahorrarme líneas las líneas que me puedo ahorrar en Kotlin barra Java mejor mejor meterlas en el xml de hecho para eso se inventó curiosamente ahora se vuelve a desinventar pero bueno es por otros motivos bien y el tercero que pues creo desde un recurso pues más lo mismo y con un applied que tampoco tiene nada y aquí sí que le metí un botón que el botón lo que hace es que tiene de nuevo nuestro amigo el set on click listener que nos muestra todos los spinners mira voy a aprovechar que hay este set on click listener para volver a repasar lo de los listeners que decíamos antes seríais capaces o a ver aquí no sé si os veis capaces lo podéis intentar vosotros quiero decir seríamos capaces de sacar ese comportamiento del botón a una a definir a una clase o sea hacerlo a llevarlo a Java clásico sin landas yo aquí estoy hago set on click listener y abro una landa ¿cómo se haría esto sin landas? en estilo Java clásico ¿eh? dime vamos a ver ¿cómo se hacía esto hace años? antes de que se inventaran las landas se metieron en Java 8 que es el más estándar hoy en día no se trabaja con menos de Java 8 pero bueno no sé de qué año es pues vamos a ver aquí tengo vamos a separar para situarnos este bloque esto es una landa una landa es un método anónimo esto es un comportamiento eso es el resultado de un método ¿no? como es el resultado de un método yo podría tenerlo lo voy a hacer no sé en qué dirección hacerlo si extraerlo igual se entiende mejor de otra manera vamos a hacerlo a lo burdo yo digamos que llego aquí quiero asignar un listener este método yo auto estoy aquí autocompletando me sale la API y me dice habrá no, espera esto podré hacer no quiero ver la API a ver no, aquí no va a salir bueno puedo buscarlo en a ver vale, ahí estamos esto registra un ah, no, no, no pero es que no quiero este quiero esto esto es lo que quiero de hecho, curiosamente me lo permite ah, bueno me lo permite a ver tengo que comentar esto vale, ya he llegado hasta este punto bien, aquí me está dando un error porque tengo que pasar un parámetro este setonclicklistener recibe un objeto de tipo viewonclicklistener entonces, ¿qué tengo que hacer? tengo que crear un objeto de esto ¿qué podría hacer? vale, vamos a vamos a cometer todos los errores posibles yo necesito un objeto del tipo que recibe esto vale, pues entonces hago y defino eh, esto de aquí lo copio que esto es un proceso habitual en Java veo la API, ¿no? y defino un objeto eh, mi listener mi escuchador igual a eh, aquí nos conmigo a esto mismo con su constructor por ejemplo ya me está dando errores primero, ¿qué error me da aquí ya? eh, función espera, ¿qué tengo mal? bueno, claro que estoy en Kotlin y lo estoy haciendo en Java que esto es un VAL para empezar primero vale, este VAL llamo al constructor de unclicklistener aquí me va a decir eh que no se pasa valor a ver, que al final igual estoy intentando irme demasiado atrás en the fast definition for callback es que está asumiendo que quiero un callback el ID es demasiado listo para lo que yo estoy intentando hacer eh pero bueno se entiende a ver me lo creéis vale este new el error que realmente está pasando es que es un interfaz y no una clase y no puedo instanciar una interfaz eso lo sabemos, ¿no? lo que pasa es que el ID dice tan tonto no puede ser seguramente quieres hacer otra cosa eh entonces porque si nos venimos aquí vemos que efectivamente esto es una interfaz no la podemos eh instanciar directamente entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo lo haríamos a la vieja usanza? me vengo aquí y hago new de hecho java class ya que estamos repasando esto ya que me estoy yendo a la filosofía de java vamos a hacerlo en java venga y repasamos que se puede interoperar con java entonces creo una clase de java que sea mi escuchador mi escuchador bien tengo esta clase y ahora esta clase como la quiero pasar allí yo ahora ahora que la tengo sí que podría eh crear un objeto de tipo mi escuchador bien y este mi escuchador ahora se lo paso aquí bien ahora ¿qué error tengo? es error que me va a decir si pongo el cursor encima aquí sí que ya no debería haber fantasías esto es programación de primero ¿eh? ¿qué estoy haciendo mal? he creado una variable y la estoy así y la estoy pasando como parámetro ¿por qué falla? ¿no tiene constructor? ¿eh? ¿no tiene constructor? no, no si no tuviera constructor fallaría aquí yo acabo de crear un objeto de este tipo lo estoy pasando aquí a este método es extremadamente sencillo y obvio a lo mejor no lo estáis viendo de lo tonto que es ¿no? bueno, vamos a ver el error a ver si así decís A no sé si se va se lee type mismatch sale muchas veces ¿qué es un type mismatch? ¿lo estás diciendo tú creo? ¿no? ¿eh? no he implementado la interfaz acabo de crear un objeto de mi tip de mi clase es como si he creado un objeto de la clase patata y se lo paso a lo que me dé la gana ¿no? me va a decir es que ese método no recibe cualquier cosa ese método ¿cuándo no daría error? pues si el método setonclicklistener recibiera un object de la clase padre pero no recibe un object recibe solo le puedo pasar lo que le puedo pasar ¿no? entendemos como si le paso un string a un método que suma números me va a decir pues aquí he definido que este método recibe números es que es muy vale claro pero oye las cosas básicas hay que repasarlas también porque eso entonces yo necesito algo de este tipo ¿cómo consigo que mi escuchador sea de este tipo? me vengo a mi escuchador y hago que implemente esto estamos en java aquí implements view.onclicklistener bien y ahora me da un error ¿qué error me está dando ahora? el IDE tengo que implementar los métodos de... o definirlos o bueno implement sí, implementar implement vale ¿y cuál de ellos? pues el único que hay onclick vale lo sobreescribo y le doy de hecho con esto ya valdría pero ahora aquí en el onclick definiría qué comportamiento tiene ¿qué estoy haciendo con esto? ¿por qué se hace así? estoy encapsulando en este caso solo un método pero que se tiene que llamar necesariamente de esa manera ¿por qué? porque yo estoy asignando este objeto a este botón este botón por debajo en el código que nosotros no hemos programado hay un sitio en el que dice cuando se recibe una llamada del sistema esto es lo que nos da el sistema operativo hace sus movidas entre ellas cuando recibe que tú has tocado la pantalla tiene ahí sus capacitores manda un mensaje al sistema el sistema operativo dice en el pic entre la posición no sé cómo sea entre el pixel tal y tal se ha tocado entonces manda un mensaje al programa y le dice oye que se ha tocado aquí haz lo que tengas que hacer y el programa dice eso es mi botón y entonces al botón le dice en el botón oye se ha tocado en el botón y el botón que hace llama al método onclick del escuchador que es el asignado por eso cualquier escuchador que se asigne tiene que tener un método es un onclick para eso usamos un interfaz que como su nombre indica indica cómo se comunican dos cosas o sea cómo le paso el método cómo hago la interfaz entre el botón y el comportamiento entonces esto espera que sigue no ahora falla otra cosa bueno ahora falla la inner class esa entonces esto estaría ya bien y esto de aquí lo metería dentro de un click ya me hace falta que lo haga ¿no? ¿se entiende? pues eso es como hacerlo en imperativo en java java 2 o 1 no sé el 1 no lo he visto nunca entonces ¿qué pasa? que esto ahora podemos decir claro yo no quiero tener este fichero aquí primero entonces puedo copiar esto de aquí tengo varias opciones primera me cargo esto me vuelvo para acá y lo defino lo puedo definir como una clase interna o anidada nunca me acuerdo como usar bien la terminología aquí ah vale como estaba en java me pide convertirlo a Kotlin lo convierto a Kotlin tengo aquí una clase anidada que es básicamente lo que tenía aquí con el inner este de marras y ahora bueno ya me lo permite usar vale pero aún así digo esta clase la estoy haciendo solo para crear un objeto para esa vez bien pues entonces aquí es donde entra la opción de usar una clase anónima puedo copiar esto de aquí sin la clase y meterlo directamente aquí hay algo falla vamos a ver que pasa esto mi escuchador nada y por qué falla el override que me sitúe porque no estoy construyendo el objeto no que está fallando ah ahora ahora me lié yo onclick ahora no caigo que está fallando el onclick listener vale estoy implementando ah no porque necesito claro lo estoy haciendo como en java aquí de nuevo necesito hacer el object entiendo dos puntos bueno que el equivalente en java sería este en java se ve más claro sí aquí de nuevo creamos un objeto solo que implementa automáticamente la clase anónima que no tiene un nombre que es la implementación concreta del interfaz pero que pasa que y esto si recordamos ya me va a sugerir convertirlo en una landa el id ¿por qué? ¿por qué? así es más fácil a ver sí, sí claro, claro sí, sí no, no cuidado tener en cuenta que en todo caso a ver es fácil pero en ambos casos aquí no hay nada porque tendría que estar todo esto aquí dentro vale esto realmente es así recordad porque si no no le estamos dando comportamiento el onclick no hace nada el onclick tiene esto dentro ¿y qué pasa? como solo hay un método pues le puedo pasar un comportamiento que ya sabe que es ese método porque es lo único que puede ser entonces le puedo pasar un método anónimo o sea una landa volvemos a hacer lo mismo de antes vale y así claro perfecto ¿no? ya más repaso pues sale que viene siendo lo que tenía aquí salvo que ha pasado aquí binding si no es lo mismo que había muy bien pues esto por aquí esto está hecho vale el botón spinners y listados básicos y array adapter explicado con su tal autocompletar que es una particularidad al final de esto mismo volvemos a aquí me voy para atrás vale autocompletar ejemplo 1 vale el autocompletar este lo que tiene es aquí lo que tenemos es si me voy al root en lugar de un spinner tengo un elemento que es más o menos lo mismo que es un que está fallando aquí no linear layout es este ejemplo 1 aquí me vengo a binding root vale tengo esto que tiene aquí un autocomplete textview que si os fijáis no deja de ser un textview vale pero que tiene la funcionalidad la de un spinner aquí hay un atributo interesante ah bueno hay un atributo importante a tener en cuenta en el autocompletado que es este completion threshold bueno que esto se traduciría por ay cual es la palabra para threshold es si si hay un pero hay una palabra justo da igual umbral el umbral esto es el número de caracteres en el que quieres que el autocompletado empiece le puedes decir en cuanto meto un carácter despliegame ya o esto en que función de que es pues de la cantidad de elementos que tienes si tienes mil cosas a lo mejor no quieres que te lo despliegue al primer carácter quieres que obligar a la persona a meter tres lo típico es que tengas uno y tres probablemente sean los que más se usen aquí lo dejé con un dos pues podéis jugar con él con Mario un dos ¿qué significa esto? pues que yo escribo aquí a y no pasa nada pero escribo an y me despliega ¿vale? es eso y evidentemente si sigo pues me sigue filtrando ¿vale? pero desde el dos y en el código que tenemos aquí he usado un array hay nombres aquí ya no hice todos los casos pero todos los que vimos antes en spinner aplican puedo usarlo desde un array desde una lista desde un recurso en este caso estoy usando un array pero tengo creado de hecho está creado el recurso en este proyecto porque el mismo array creo no, no es el mismo este está como recurso igual este no está como recurso bueno, da igual ahora veis el funcionamiento del dos que ahí ya lo practicáis aquí tengo por ejemplo todo esto está en gris sabemos por qué ¿no? adapter 1 adapter 2 adapter 3 son tres formas de definir el adaptador análogas que las pongo ahí en motivos didácticos que sobran porque no las estoy usando cualquiera de esos adaptadores se puede sustituir abajo ¿vale? aquí creo el que estoy usando ahora mismo y lo cargo aquí y hago un set adapter y tengo un set on click listener igual que antes bueno, con el matiz aquí ¿os acordáis de esto? de esas barras bajas cuando un atributo cuando uno de los argumentos de la lambda no se usan te permite dejarlo en una barra baja para simplificar el código se le puede poner el nombre que queramos pero entonces ¿se le puede poner el nombre que queramos? un momento sí se le puede poner el nombre que queramos entonces te recomienda que los que no uses los dejes en una barra baja si tuviésemos un solo elemento de entrada podríamos directamente cargarnos todo eso y utilizar ¿qué palabra? sustituiría a los argumentos de entrada de la lambda ¿eh? it it es cuando hay lo mismo que cuando podemos usar la lambda cuando hay un único método cuando hay un único parámetro lo podemos llamar it porque es ese el método el que hay aquí como hay varios lo que hacemos es las barras para facilitar la lectura de aquellos que no usamos y le ponemos un nombre al que nos interesa ¿vale? y todo lo demás es igual lo único que sí porque esto repaso esto es que comento aquí cargar desde un array cargar desde una lista aquí en algún momento cogí el array y creé una lista con ese propio array ¿vale? no me acuerdo el asterisco ya que era lo vi el otro día y ahora ¿qué era el asterisco? se me ha olvidado pero bueno es una forma de partiendo del array podría definir era para no definirlo de nuevo vale creé la lista desde el array pero lo busco luego no me acuerdo ahora porque hacía falta porque si paso array nombres anda oh pues mira que lo vi lo repasé el otro día y ahora no me acuerdo bueno pero eso ya bueno eso ya es codlink que es verdad que no nos metimos más en arrays y tal porque si no ya no da el curso para todo decía ah perdón lo cargo desde el array lo cargo desde la lista pero como no se va a generar dinámicamente sino que siempre los mismos nombres tiene más sentido hacerlo desde un recurso entonces cojo a ver que me estoy liando ya ah pero ah vale si es que y por forzar por rizar más el rizo lo hice así que esta forma no la vimos se ve aquí lo que hago es accedo a recursos esto si que lo vimos por su lado recursos punto que te stringa array o sea extraigo de los recursos directamente el array realmente estoy utilizando el mismo constructor que aquí arriba solo que esta variable la leo desde un recurso que en cierto modo también esto tendría más sentido que lo hubiera hecho desde el principio aquí ahora que lo pienso que es lo mismo vale entonces la leo directamente en recurso y matizo para lo cual mejor usar el método específico crear desde el recurso entonces ya no tengo que hacer una llamada recursos punto get sino que paso directamente la referencia al recurso aquí ya si que uso el método claro por eso antes pensé en método y no constructor no es un método sobrecargado esto sería esto es un método factoría ya él ya por debajo llama al constructor claro aquí si os fijáis llamo directamente al constructor aquí llamo a un método estático de la clase que ya dentro que está devolviendo un objeto un método estático que devuelve un objeto de la clase a la que pertenece es un método factoría ahora son menos dudas hasta aquí vale pues os enseño como ya no explico el dos aunque lo tenéis solucionadas tenéis las dos soluciones y es la principal propuesta que os hago ahora que trabajéis en solventarlo que básicamente sintetiza todo lo visto hasta ahora y tenemos la versión fácil es esta provincia y localidades entonces empezamos a escribir una provincia pues me sale un desplegable de provincias que empiezan por P si selecciono las de Galicia tienen localidades metidas las otras no podéis también cambiar los contenidos si selecciono Palencia no carga nada en localidades porque no están metidas si selecciono uy se ha quedado si selecciono sin embargo Pontevedra me carga las localidades y me permite seleccionar y cuando selecciono una de ellas debería salir un toast pero igual aquí no lo tengo no sé que raro juraría que aquí hay cosas distintas de como lo deje pero bueno sale pero tapa este teclado ¿está debajo del teclado? si uy esto está un poco tonto ¿como en el ¿en dónde? no sé si clicas en cualquier lado que no sea algo clicable es que esconde el teclado no 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 normalmente yo creo que se está quedando un poco pillado pero bueno saldría un toast y luego la versión mejorada el 2B en donde directamente también juego es lo mismo pero conjugando con la visibilidad ¿vale? Pontevedra y entonces me despliega aquí Vigo Pontevedra el toast no sé yo creo que esto es que el IDE tengo que esto es el emulador que ya se ha pillado no habría que reiniciarlo pero bueno probadís probarlo vosotros que ya lo tenéis ahí y si cambio otra vez aquí y selecciono otro me lo me quita las si no las hay no muestra nada y cualquier variante poner un mensaje en lugar de tal lo obvio o sea si estáis viendo esto no se os ocurre por dónde podría tirar de cara al examen cojo esto y te hago una ¿cuántas variantes se os ocurren? que se pueden hacer de estos pues esa es la idea que sepamos ahora si entendemos todo esto y te meto debajo otro spinner más o otro autocompletar en función del spinner barrios se me acaba de ocurrir no venía pero no tampoco me lo ocurro mucho más en cuanto a creatividad no si ahí si le das autocompletar o sea si pones Pontevedra que te escribo a N pero si escribes Pontevedra no claro si yo escribo las palmas entero bueno Pontevedra vale si espera no te sale no porque no está el evento ah de hecho si acordaos lo que decía antes aquí es no es un item selected es un click de hecho igual has dado en la explicación porque propiamente no estoy seleccionando no quiero decir yo puedo en un spinner no hay manera de meter el contenido sin hacer click entonces lo seleccionas aquí no es lo mismo que hagas click que tú hayas escrito lo mismo que va a salir después del no 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 va si me voy lo que pasa es que tengo que hacerlo entero bueno vaya es que sigue esperando no perdonás con el cursor en otro lado cualquiera y se haría ahí con un item select o algo no no ahí está hasta que vuelvo aquí y de hecho ahora no me despliega porque tiene que tienes que haber tocado una palabra no sé si el claro en web o así con la flecha para abajo te lo sueles plegar pero aquí hay que tienes que volver a hacer así y es en el momento en el que sí que hago click pues a lo mejor es buena esa lo que pasa es que ahora tengo otra vez que cambiarlo todo vamos a ver también y no me tiene un salto de línea claro si lo digas a intro ya borrar si que se vuelve de arriba aquí hay nada vale es que no me bueno pues la idea es eso hacerlo vosotros luego si queréis vais mirando mi código y lo hacéis intentar si lo escribes no estás haciendo nada sobre autocompletar que se despliega es que autocompletar sigue ahí esperando claro claro es que aparte claro que cuidado tú puede ser que tengas de hecho no es que los nombres fíjate es que estos nombres no están elegidos al azar no era solo porque fueran nombres graciosos yo empiezo escribo Ana eso significa que quiero elegir a Ana no puede ser Anacleto entonces claro yo puedo que siga escribiendo no quiero que se termine ahí hombre manualmente podríamos programar que cuando hay el primer match salte pero esto ya hay que hacerlo con hay un evento no me acuerdo ahora pero bueno eso ya si alguien quiere investigar lo añadimos es interesante lo hice lo hice una vez algo parecido teníamos bueno no era un caso más sencillo era el típico de lo tengo solo hice el primer año no lo volví a hacer porque no da tiempo a todo pero estaba estaba chulo un formulario de registro que esto es típico en web que el botón de enviar el formulario solo esté habilitado cuando todos los requisitos se cumplen entonces tenías un hay un evento de que cada vez que metes una letra nueva en el textview se compruebe si se puede la contraseña no que la contraseña tenga que tocar a tres tal pero una validación pero en lugar de que la validación salte en el onclick que la validación habilite el botón o no en el momento del texto ya digo bueno en web lo habéis visto mil veces y supongo que ya lo habréis hecho los que venís de lado pues también se puede hacer aquí vale alguna duda hasta aquí bueno pues lo dejamos entonces ahí